buenas noches para todos entonces el día de hoy me corresponde el club de revistas el día de hoy más que una guía práctica clínica como ustedes ya la revisaron la semana pasada traje por una política clínica sobre un tema que nos compete a todos y es el síndrome de insuficiencia cardíaca aguda y lo traje precisamente porque fue una revisión que se realizó y que se publicó en el journal de medicina de emergencias y que me pareció que nos compete mucho a nosotros como emergenciólogos y digamos que esa información que tenemos nosotros no solamente desde el punto de vista hospitalario y unidad de cuidados intensivos sino también desde pues desde el servicio de urgencias que podemos aportar nosotros para el manejo inicial de este tipo de pacientes y porque es importante hablar de este tema y es principalmente porque la insuficiencia cardíaca aguda es una afección que es muy común en los departamentos de emergencias y no solamente eso sino que también está asociada a tasa de mortalidad hasta del 12 por ciento durante todo ese proceso y tratamiento intrahospitalario y no solamente esto sino que también las tasas de letalidad tanto al mes como al año y a los cinco años son importantes estamos hablando del 10 por ciento del 22 por ciento y casi hasta un 50 por ciento respectivamente cuando evaluamos a nivel epidemiológico de la insuficiencia cardíaca aguda este es un update del 2019 datos estadísticos que nos trae la baja y lo que nos dice es que básicamente la insuficiencia cardíaca aguda es un problema pues a nivel mundial que su prevalencia está en aumento en el pasar de los años que inclusive en eeuu la prevalencia aumentó un 10 por ciento desde el año 2012 que esto comprometía alrededor de 5.7 millones de personas y en el 2016 este valor aumentó a 6.2 millones de personas afectadas inclusive sea se estima de que esa prevalencia va a aumentar alrededor de 40 a 45 por ciento para el año 2030 y esto porque es importante porque nos va a afectar también de manera directa a nivel de los costos hospitalarios entonces también se prevé de que estos costos hospitalarios aumenten alrededor del 2012 el costo de esta patología fue alrededor de 3 de 30 mil millones de dólares y se estima que alrededor del 2030 esto pase hasta 70 mil millones de dólares entonces si es importante pues tenerlo presente bueno entonces para entrar un poquito con respecto al artículo que les manden eso es una política clínica si lo que hacen es tocar unos puntos críticos en esa evaluación y manejo de los pacientes adultos que se van a presentar a ese departamento de emergencias con un síndrome de falla cardíaca aguda esto es una política clínica que está aprobada por el colegio americano de médicos emergenciólogos por todo el comité directivo y fue publicado en junio 23 del año pasado y cuando hablamos de todo el comité directivo de este colegio americano de médicos de emergencias vemos que es un es una gran cantidad pues de emergenciólogos aquí alrededor de 30 emergenciólogos y todos estos llegaron a un consenso a través de toda una revisión sistemática pues de la evidencia y vamos a ver los puntos claves que tocan principalmente en el manejo pues de este tipo de pacientes y cuando yo les hablo de una política clínica más que una guía práctica clínica es porque se trata de una política oficial que toman ellos como pues como como asociación por decirlo así y como tal esto permite de que no se evalúe como se evalúa normalmente los demás artículos que tienen los revisores por pares sino que ellos tienen unas como unos ítems especiales para valorar este tipo pues de políticas clínicas y no necesariamente van a reflejar las políticas que se presentan como tal en el journal donde se publicó que fue en Annals of Emergency Medicine y bueno que esta revista por qué es tan importante entonces Annals of Emergency Medicine es una revista oficial de ese colegio americano de médicos de emergencias es una revista internacional que es revisada por pares en esta revista se va a publicar pues artículos de calidad metodológica muy alta y todo compete a la medicina de emergencias digamos que el objetivo que tiene esta revista principalmente es mejorar esa calidad de la atención a todos esos pacientes desde el servicio de urgencias cuando miramos el factor de impacto es un factor de impacto de 6.2 que es muy bueno es una revista de circulación muy amplia si es la revista de circulación más grande a nivel pues de medicina de emergencias en el año 2022 tuvo alrededor de 2 millones de descargas de texto completo y algo también muy importante es que en el 2009 inclusive fue elegida una de las 100 revistas científicas más influyentes en los últimos 100 años con respecto a la medicina de emergencias bueno entonces para hablar de esta política clínica es importante pues mencionarles de que esto es una como un update o una actualización de una política clínica que ellos habían realizado en el año 2007 estamos hablando alrededor de 15 años y después de esto ya dijeron bueno vamos a mirar qué literatura y mueva con respecto a estos puntos críticos que ya les voy a mencionar a continuación para el manejo de estos pacientes en el servicio de urgencia entonces ellos lo que querían eran tomar pacientes adultos que consultaban a ese departamento de emergencias con una sospecha de síndrome insuficiencia cardíaca aguda y querían evaluar cuál era esa precisión diagnóstica de la ecografía pulmonar en el punto de atención y si era suficiente para dirigir el tratamiento clínico si era segura y eficaz la administración temprana de diuréticos si era seguro y eficaz realizar pues utilizar la terapia vasodilatadora con la administración de nitroglicerina en dosis altas y si había algún grupo predefinido de pacientes que pudieran ser dados de alta directamente desde ese servicio de emergencias para la casa para hacer un seguimiento ambulatorio en estos pacientes y entonces antes de adentrarnos como tal a las preguntas pues es importante definir qué es el síndrome insuficiencia cardíaca aguda y por qué es importante esto porque como vemos hay mucha heterogeneidad en cuanto a la terminología de lo que es insuficiencia cardíaca muchas veces se les puede mencionar insuficiencia cardíaca aguda insuficiencia cardíaca descompensada el mismo síndrome insuficiencia cardíaca aguda dependiendo pues de la literatura que se revise pero digamos que ellos querían hablar un mismo idioma y digamos que todos estos términos lo que hicieron fue englobarlos en algo que se llama síndrome insuficiencia cardíaca aguda que va a ser ese deterioro gradual o rápido de los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y que van a dar como resultado la necesidad de una terapia urgente y estos síntomas se van a manifestar ya sea por una mayor congestión pulmonar que va a ser por una secundaria un aumento de esas presiones de llenados del ventrículo izquierdos que pueden tener un bajo gasto cardíaco o tenerlo normal y también puede ocurrir en pacientes que tienen una fracción de eyección de ese ventrículo izquierdo normal o puede estar disminuida y cuáles fueron los criterios de inclusión que ellos utilizaron y básicamente eran pacientes adultos que se iban a presentar en ese servicio urgencias con una sospecha de un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda y dentro de los criterios de exclusión entonces estaban los pacientes que debutan con síndrome coronario agudo con elevación del st insuficiencia cardíaca y alto gasto choque cardiogénico insuficiencia renal con alguna valvulopatía gestantes y los pacientes pues pediátricos entonces la primera pregunta que ellos se hicieron fue si existe pues una precisión diagnóstica de la ecografía pulmonar en el punto de atención y que sí estará suficiente para dirigir el tratamiento clínico en estos pacientes que llegaban al servicio de urgencias con una sospecha clínica de un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda y pues ya vemos que ahora último hemos revisado pues con respecto a la ecografía pulmonar y las utilidades y las ventajas pues que tiene este método pues de imagen en los pacientes que ingresan al servicio de urgencias con disnea pues de origen a determinar o de bien desconocido que nos ayudan a mirar pues como tal cuál puede ser la trilogía de estos pacientes y también esa ecografía pulmonar digamos que tiene un papel muy importante en esos pacientes que ingresan al servicio con congestión pues con congestión pulmonar sabemos que es un método pues de imagen que no irradia al paciente que está ampliamente disponible que es de bajo costo es un método rápido y adicionalmente se puede hacer a la cabecera del paciente los estudios ya han demostrado pues la sensibilidad de la especificidad de esta de esta ecografía pues que es de alrededor del 90 95 por ciento inclusive se ha demostrado que la precisión es mucho mayor que la radiografía de tórax en el diagnóstico del edema pulmonar entonces ellos con respecto pues a la revisión sistemática que hicieron encontraron una revisión sistemática de el metanálisis de clase 2 es evidencia pues de moderada calidad y tres revisiones sistemáticas de metanálisis de clase 3 y 5 estudios de clase 3 es una calidad de la evidencia baja yo pues les traje a colación el estudio pues de clase 2 sí que pues esta revisión sistemática y metanálisis que se realizó en el 2018 ellos lo que lo que hicieron fue una búsqueda sistemática en en vez en podme tico crey adicionalmente tomaron literatura gris y lo que querían ver era pues tomar todos esos estudios prospectivos que evaluarán esa sensibilidad y especificidad de las líneas b que se encontraban en la ultrasonografía pulmonar en los pacientes que llegaban con disnea y que acudían al servicio de urgencias encontraron siete estudios prospectivos que eso reunían casi dos mil pacientes y que fue pues cuáles fueron los resultados y es que básicamente podemos ver que las con respecto a la sensibilidad pues si bien fue una sensibilidad pues variable si heterogénea pues digamos que habían puntos inclusive que en donde era pues supremamente buena que inclusive supera al 90 por ciento si con una sensibilidad en general de 82 por ciento que sigue siendo pues una sensibilidad buena y con respecto a la especificidad vemos que si bien también era variable pues también hubo especificidades pues elevadas por encima del 90 por ciento y en general la especificidad puede punto pues de 83 por ciento y no sólo eso sino que también se encontró que el lr positivo cuando el paciente tenía líneas b en el pues en la ecografía pulmonar se asociaba pues con congestión en cuatro veces pues en 4.84 veces y el rr negativo pues que también era muy bueno de punto 19 que lo descartaba pues en casi que totalmente pues en caso que el paciente no cursara con esas líneas b obviamente hay limitaciones metodológicas y principalmente pues la heterogeneidad en estos estudios sin embargo empezamos a ver que hay unos pues un beneficio si adicional importante de este de este de este método pues de imagen principalmente en este tipo de pacientes en este en este cuadro esta tabla pues es muy interesante porque acá nos muestran todos los estudios si adicional pues al al que les acabo de demostrar y vemos que la sensibilidad y la especificidad pues sigue siendo muy buena por encima del 80 por ciento de sensibilidad 80 85 con especificidades también muy buena inclusive algunos hasta el 90 92 por ciento y no solamente eso sino que también coincide con respecto al lr positivo y el lr negativo o sea que es una herramienta muy útil y que nos casi que nos va a poder descartar cierto en caso tal de que el paciente no tenga líneas b pues de que el paciente no está congestivo y muy probablemente el paciente no tenga pues una insuficiencia cardíaca así es lo que pensamos en este caso en este simplemente esta tabla es para mostrarles que los estudios que se realizaron con respecto a la ecografía pulmonar tuvieron diferentes comparativos incluían radiografías de tórax incluían inclusive pues pruebas de laboratorio en este caso los aspectos naturéticos y a pesar pues de todas estas comparaciones la precisión sigue siendo muy buena con áreas bajo la curva también muy buenas de punto 8 punto 9 lo que nos hace pues concluir de que en realidad si es una herramienta pues supremamente útil y precisa para para el estudio de estos pacientes que nos llegan al servicio de urgencias y entonces que concluyen con respecto pues a la evidencia que ellos encontraron en este caso y es que en los pacientes que se presentan con disney aguda y un posible diagnóstico de una insuficiencia cardíaca aguda pues la evidencia si va a respaldar el uso del focus en este caso para mejorar esa precisión diagnóstica y poder ayudar a dirigir ese manejo médico y que esa presencia de líneas b en la ecografía a la cabecera del paciente pues va a ser un predictor independiente de un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda y aún y aún más si yo lo combino con la historia clínica y los hallazgos al examen físico inclusive esto va a superar más esa precisión diagnóstica en comparación con la radiografía de toras y con las pruebas de laboratorio ahora la segunda pregunta es si es seguro y eficaz la administración temprana de diuréticos entonces como todos sabemos los diuréticos son pues un componente integral en todo ese tratamiento de la insuficiencia cardíaca se ha venido estudiando hace alrededor de 40 años sabemos que el diurético principal va a ser los diuréticos del asa y que el mecanismo por el cual generan eso es básicamente por la excreción de sodio y de agua pero que debemos determinar en estos pacientes y es que tengan sobrecarga de volumen el paciente se presente con derrame pleural si el paciente tenga que esté injugitado que tenga aumento de peso que tenga demás miembros inferiores entre otros y cuando yo determino que el paciente tiene una sobrecarga hídrica incluyendo pues las manifestaciones clínicas y en este caso pues los hallazgos también nuestras sonográficos pues digamos que definir el momento óptimo o el momento temprano para ayudar esa terapia diurética pues no está clara muchas veces le dicen de el diurético de manera temprana pero pues es muy difícil definir cuando es temprano si temprano es en la primera hora en la segunda hora en las primeras seis horas entonces ellos trataron de mirar qué estudios podían encontrar respuesta a esta pregunta de cuando va a ser ese momento óptimo de dar ese manejo diurético y solamente encontraron un estudio de clase 3 es donde la evidencia en realidad pues no era muy buena pero pues es era lo que había en ese entonces y es este estudio que es el ader fue un estudio realizado en el 2013 y ellos lo que hicieron fue tomar una base de datos y que ellos es un módulo de emergencias de un registro insuficiencia cardíaca aguda descompensada y básicamente eran pacientes mayores de 65 años que estuvieron hospitalizados por un síndrome insuficiencia cardíaca aguda y que recibieron terapia diurética durante la hospitalización índice y ellos querían evaluar cuál era la asociación del tiempo en el momento en que se iniciaba ese manejo depletivo en comparación con la mortalidad por todas las causas a los 30 días después del egreso hospitalario o cuáles eran las tasas de reingreso hospitalario este estudio tomó alrededor de casi 7 mil pacientes y lo que hicieron fue tomar cuatro puntos de tiempo entonces el primer punto era en las propias en la primera hora el segundo que llegaba casi hasta las tres horas el tercer hasta las cuatro horas y el cuarto que era más de cuatro horas y cuando evaluaron los resultados con respecto a la muerte o de reingreso hospitalario a los 30 días pues vemos que no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa en si yo daba una terapia temprana o la un poquito más tardía tampoco hubo diferencias en cuanto pues como así como les mencionaba acá ya lo separan tanto en muerte tanto en readmisión o el resultado compuesto pero algo sí tuvieron muy muy presente y es que cada hora de retraso que tuvieron en ese manejo depletivo en este tipo de pacientes si se asoció con un aumento del riesgo de la mortalidad hospitalaria si así no impactará en la mortalidad o en el ingreso hospitalario a los 30 días se impactaba en ese en esa hospitalización índice y la mediana de tiempo hasta esa primera terapia diurética fue alrededor dos horas entonces que eso es lo que uno pues es esperaría pues en un servicio urgencias que pues que hay varias cantidades hay cantidad de pacientes después de todo tipo que muchas veces uno no puede dar como el manejo inmediato ahí mismo llega el paciente pero que digamos que podemos decir que tenemos dos horas para dar esa terapia diurética iniciarla y que probablemente eso nos pudiera impactar con una calidad de evidencia baja pero nos pudiera impactar en algún modo esa pues la mortalidad a nivel pues intrahospitalar y entonces con este estudio ellos que concluyen y es que aunque no se puede recomendar como tal un momento específico para iniciar ese manejo depletivo pues los médicos pudieran considerar una administración temprana de ese manejo diurético en el paciente que está en el servicio de urgencias pues con la falla cardíaca descompensada y que esto se ha asociado a una disminución de la estancia hospitalaria y a su vez también de esa mortalidad hospitalaria a pesar de que no impacte a los 30 días ni un impacto pues en la en la readmisión hospitalaria esto se hizo pues por consenso y que también es importante tener en cuenta de que para yo iniciar ese manejo depletivo tengo que tener signos objetivos de que el paciente esté sobrecargado sí porque pues porque el tratamiento con esos diuréticos también puede generar daños asociados en un paciente que no esté sobrecargado que tenga algún otro diagnóstico alternativo entonces vamos a terminar es haciéndole daño al paciente en vez de hacerle pues un beneficio la tercera pregunta es si es seguro y eficaz la terapia vasodilatadora con la administración de dosis altas de nitroglicerina entonces todos sabemos pues que el uso de vasodilatadores también es un manejo uno de los manejos de los pilares de manejo pues en este tipo de pacientes si normalmente los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda pues van a tener un exceso de precarga y adicionalmente también van a tener un aumento de esas resistencias vasculares sistémicas que va a impactar directamente en el gasto cardíaco y lo que va a generar es una disminución de ese gasto cardíaco entonces los vasodilatadores van a generar una disminución de esa precarga y de esa poscarga generando una mejoría de ese gasto cardíaco digamos que esto se traduce en una mejoría de esa congestión pulmonar en estos pacientes lo que se ha utilizado pues son los nitratos principalmente la nitroglicerina y esto se utiliza más que todo en pacientes que estén hipertensos o inclusive se puede utilizar en pacientes normotensos pero ¿qué pasa? que hay muy poca orientación sobre cuál es la dosificación óptima para yo tratar a estos pacientes con qué dosis y doy dosis baja, intermedia o alta para tratarlos y si tienen pues algún efecto adicional y para esto se encontró solamente un estudio de clase 3 que también es una baja calidad de la evidencia este estudio fue realizado en el año 2007 ellos lo que hicieron fue tratar los pacientes con insuficiencia cardíaca con dosis altas de nitroglicerina y ellos como definían esa dosis alta de nitroglicerina definían como un bolo de nitroglicerina de 2 miligramos, dosis inicial y posteriormente se hacía una infusión titulable ya de .3 a .5 microgramos kilominuto y siempre pues teniendo en cuenta la presión arterial pues del paciente en este caso fueron pacientes que tenían presiones arteriales sistólicas elevadas por encima de 160 o medias por encima de 120 y que eran refractarios a la terapia inicial ¿y cuál era esa terapia inicial? entonces el oxígeno suplementario, la terapia depretiva que se daba en estos pacientes cuando esos pacientes no respondían a esto pues ya se iniciaba con el nitrato este fue un estudio abierto, no aleatorizado y lo que querían evaluar era esa eficacia y la seguridad durante todo el ingreso hospitalario para esto se reclutaron 29 pacientes ¿y qué fue lo que encontraron? entonces principalmente a nivel de las cifras tensionales vemos de que hay una reducción de esas cifras tensionales medias en comparación pues con el ingreso también la frecuencia respiratoria mejoró muchísimo en estos pacientes la frecuencia cardíaca también disminuyó en estos pacientes y la saturación de oxígeno mejoró adicionalmente se encontró de que las tasas de intubación orotraquial o de ventilación mecánica no invasiva fueron mucho menores en los pacientes en los que se hizo pues estos está pues el uso de estos nitratos el ingreso a UCI en general fue alrededor pues del 40% y utilizaron una dosis media de nitroglicerina de 6.5 miligramos pues que uno diría que es una dosis considerablemente grande pero lo que más nos preocupaba a nosotros que era la hipotensión en este caso pues solamente hubo un paciente que presentó un episodio de hipotensión sintomática pero que respondió con la terapia hídrica con un vuelo de cristaloides y no hubo pues ningún otro problema adicional entonces teniendo en cuenta pues estos resultados de este estudio hicieron una recomendación pues por consenso y consideraron de que ese uso de dosis altas de nitroglicerina pues es una opción que es segura, que es eficaz cuando se va a administrar a pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda pero con una presión arterial elevada como tal ellos definen las infusiones de nitroglicerina en dosis alta pues casi que toman la dosis estándar de los 2000 microgramos o los 2000 miligramos inclusive los mencionan pues en bolos de cada 3 a 5 minutos o se puede dar el bolo inicial y continuar pues con la infusión de .3 a .5 bueno ya la última pregunta que ellos abordaron fue si existía un grupo definido de pacientes que pudieran ser dados de alta de forma segura para el seguimiento ambulatorio y esta pregunta me pareció supremamente interesante y es porque pues definitivamente uno en el servicio de urgencias lo que trata es de optimizar pues el servicio y que los pacientes que en realidad no requieran estar pues con hospitalizados o en un área de observación pues sean dados de alta pero de una manera segura de que en realidad pues las complicaciones o el riesgo de tener eventos adversos sea pues muy baja entonces pues vamos a ver ellos que resolvieron pues con esta pregunta pues a comentarles también que las admisiones hospitalarias representan un tercio del gasto en atención médica en los Estados Unidos si bien casi que el 80% de las consultas a los servicios de urgencias en Estados Unidos se dan pues se da manejo en urgencias y se da agreso hospitalario pues en los pacientes específicamente que tienen insuficiencia cardíaca el 82% de estos pacientes son admitidos al hospital ¿y por qué? pues porque van a ser pacientes que no solamente van a tener la insuficiencia cardíaca sino que son pacientes pues como órbidos que tienen cardiopatías de bases, diabetes, hipertensión no controlada entre otros y pues que hace que esto genere un aumento pues de desingreso hospitalario y las estadías pues hospitalarias mencionan pues de que la media de estancia hospitalaria es de alrededor de 3.4 días en este tipo de pacientes y algo también muy importante es que la tasa de reingreso es de alrededor del 30 hasta el 60% dentro de los 3 a 6 meses posteriores al alto hospitalario y entonces cuando revisaron qué escorra había en este tipo pues de patología que nos pudiera dar a nosotros confianza en cuanto a definir cuáles son pacientes de bajo riesgo para dar egreso hospitalario pues tenemos un estudio de clase 2 de moderada calidad de evidencia y 3 estudios de clase 3 entonces este es el primer estudio si esta es una escala que es la escala de Ottawa para evaluar pues el riesgo de los pacientes pues con falla cardíaca fue un estudio realizado en el 2016 fue un estudio de validación prospectivo y se hizo pues en una corte observacional y los querían evaluar esa precisión, la aceptabilidad y el impacto que tenía esta escala pues en este tipo de pacientes se hizo en 6 servicios de urgencias de Canadá se aplicó esa escala de riesgo de Ottawa y lo que hicieron fue seguir esos pacientes durante 30 días después de darles egreso hospitalario y definir la presencia de evento adverso grave y ellos como definieron evento adverso grave muerte dentro de los 30 días ingreso a unidad de cuidado intensivo intubación orotraqueal ventilación mecánica no invasiva IAM y recaída de la insuficiencia cardíaca dentro de los 14 días después de darse egreso hospitalario y algo también muy interesante es que ellos cuando tenían posibilidad de tener el NT-PRO-BNP que fue el que tomaron para la escala pues lo medían y si no tenían eso pues igual hacían el SCORES sin ese pectio natriurético y esta es la escala de Ottawa si tiene variables clínicas de la historia clínica antecedentes personales tiene variables paraclínicas y electrocardiográficas y adicionalmente inclusive incluyen pues en este caso el test de caminata de 6 minutos pues en este caso nosotros pues no lo tenemos muy presente me imagino yo que en Estados Unidos pues si lo harán más frecuentemente pero entonces con esto es simplemente para mostrarles que dependiendo pues de la puntuación ellos tenían un riesgo ¿sí? de bajo, medio, alto y muy alto y dependiendo de esto ellos definían dar egreso hospitalario entonces los pacientes que tenían como tal riesgo bajo pues eran los que se les daba egreso hospitalario y al resto pues si se dejaba a nivel pues hospitalario este estudio se validó en 1.100 pacientes de esos 1.100 pacientes se admitieron 57.2% y se dieron egreso a 42.8% pero ¿qué fue lo interesante de esto? que las reacciones adversas o los eventos adversos se presentaron casi en el 20% de esos 57% pero también en el 10% del 42% que pues no es nada despreciable pues a mi parecer y cuando evaluamos como tal los puntos de corte dependiendo pues de los valores del score vemos de que si bien el punto 0 pues que viene siendo un punto pues muy bajo de riesgo inclusive pues el score 1 las sensibilidades son muy buenas pero siempre va a ser a costa de la especificidad que tiene una especificidad supremamente pobre y cuando evaluamos a medida que van aumentando los puntos en realidad no hay como tal un punto de corte que a uno le dé como esa seguridad de que sea lo suficientemente sensible o específico cierto para yo tomar conducta pero algo si uno puede concluir con esto y es que la escala si es muy sensible digamos que el hecho de ser muy sensible uno pudiera decir de que si yo le doy el ingreso al paciente pues sí puede que no tenga riesgo al menos si tiene score de 0 sí bueno no tiene probablemente no me vaya a llegar con un evento adverso pero son de que con baja especificidad pues entre más pacientes de los que debería entrar al servicio de urgencias entonces digamos que esa es como la limitación de esta escala y como vamos a ver pues es la limitación de prácticamente todos los scores que ellos nos mencionan este pues también fue otro es otro de los estudios que realizó pues el score en este también el de Ottawa que se hizo pues en casi 600 pacientes y en realidad es para mostrarles que la sensibilidad de la especificidad pues también fue muy similar sí igual sensibilidad del 100% en un score de 0 pues nula especificidad y a medida que van aumentando los puntos igualmente pues y aumentando la especificidad pero con una sensibilidad supremamente mala entonces pues digamos que también nos limita en este sentido este es otro otro score que es el strategy score que este también se hizo pues una validación en 1033 pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca este fue en cuatro servicios de urgencias de Estados Unidos y también evaluaron eventos adversos muy similares síndrome coronario agudo revascularización coronaria en este agregaron diálisis también intubación soporte cardíaco mecánico RCP y muerte a los 30 días esta escala es pues más tediosa sí normalmente acá lo que hacen es que estos como los puntos y dependiendo pues de las variables que también son variables clínicas y paraclínicas toman unas puntuaciones y después se suman todos los puntos se colocan aquí en el total de puntos y se hace una línea perpendicular para evaluar el riesgo y dependiendo de esos puntos y el riesgo pues nos da cierto una frecuencia de que pudiera pues presentar eventos adversos o no y eso pues ya lo cataloga según el riesgo pero pues es en esto no me voy a detener porque es supremamente pues compleja de realizar pero si les quiero les quiero mostrar pues cómo fue los resultados con esta herramienta es que con esta herramienta una admisión del 92% con un egreso del 8% y de la admisión del 92% el evento adverso que tuvieron fue del 12% las tasas pues la sensibilidad de la especificidad también fue muy variable inclusive punto de cortes de bajo riesgo de 3% una sensibilidad del 100% pero también con una especificidad pues mala y a medida que aumentando pues digamos que inclusive pues no mejoraba mucho pues estos valores entonces volvemos a la misma conclusión de que la sensibilidad sigue siendo muy buena inclusive uno pudiera decir que esta escala es mucho mejor que la de Ottawa en el caso de que los eventos adversos pues se admitió más gente y digamos que no se escaparon pues factores eventos adversos en los pacientes en los que se dieron en egreso hospitalario y de los que se agregaron pues se admitieron al servicio pues solamente el 12% presentó eventos adversos aumentan como tal o sea disminuye el riesgo de que los pacientes se vayan para la casa y que de pronto tengan algún factor de riesgo o algún evento adverso perdón este y esta es la última escala que les quería mostrar se llama un riesgo pues un grado de riesgo de mortalidad de la falla cardíaca y esto lo que querían evaluar era ese riesgo de mortalidad por insuficiencia cardíaca pero a los 7 días también fue un estudio de evaluación fue multicéntrico tomaron alrededor de pues de casi 2000 pacientes y ya lo que hicieron fue dependiendo pues del mismo score tomaron las categorías de riesgo muy bajo bajo intermedio alto y muy alto y el porcentaje pues de presentar eventos adversos esta es la escala ¿sí? igualmente toman diversas variables tanto clínicas como paraclínicas y dependiendo de esto pues nos da entonces un score y el riesgo pues de presentar el evento adverso y que encontraron ellos que con respecto a la mortalidad a los 7 días los pacientes que tenían mayores puntuaciones pues eran pacientes que se iban a morir más en esos en esos 7 días después igualmente ellos hicieron una le hicieron una oración pues como a los a los médicos por decirlo así del riesgo pues que podían tener esos pacientes pues de de fallecer y encontraron pues de que el estimado pues de los pacientes de los médicos para hacer esa puntuación pues fue mucho mayor inclusive en los pacientes que tenían bajo riesgo en los pacientes que tenían riesgo intermedio pero pues ya y si en los pacientes a medida que iban aumentando pues si iba aumentando pues el el riesgo ya de 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 mortalidad o la precisión pues de de esta escala en en definir pues la mortalidad de los 7 días en estos pacientes de alto riesgo entonces como vemos pues hay 3 escalas que ellos nos muestran si las 3 escalas son muy sensibles si con muy poca especificidad entonces ellos nos dicen venga no confíe solamente en esas herramientas pues de para para yo estratificar ese riesgo que hay en estos pacientes con síndrome de insuficiencia cardíaca aguda y para yo decir le puedo dar salida a este paciente desde el servicio de urgencias pero lo que sí consideran es la coger la pues el score de de octava pero solamente para determinar cuáles son esos pacientes que tuvieran mayor riesgo de resultados adversos o sea si yo tengo una escala de octava que me da un valor alto un paciente de alto riesgo pues probablemente ese paciente lo voy a dejar sí o sí pero no me voy a confiar si esa escala de octava me va a dar baja para yo definir con total certeza de que el paciente se puede ir para la casa y de que no va a tener ningún evento adverso adicionalmente ellos nos dan una recomendación y es utilizar el grado de riesgo de mortalidad por insuficiencia cardíaca de emergencia para esa mortalidad a los 7 días o la herramienta de Stratipi para ayudar a determinar esos pacientes con mayor riesgo de resultados adversos que no deben ser dados de alta entonces lo mismo se puede utilizar cualquiera de las 3 escalas pero únicamente para evaluar el riesgo alto sin que eso quiera decir de que yo le pueda dar salida a los pacientes todo depende de una variable no solamente de escala sino también clínicas para clínicas imagino yo que es llenarse de motivos para usted definirse a esos pacientes si se les puede dar alta de manera segura o no y que investigaciones quedaron pendientes por realizar y que no nos respondió la guía y que ellos son enfáticos en decirlas y es que no hay ningún estudio que haya evaluado si un diagnóstico más rápido de insuficiencia cardíaca aguda es compensada mediante ecografía pues vaya a alterar los resultados clínicos importantes que estén centrados en el paciente adicionalmente la aleatorización de sus pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca aguda con el manejo depletivo en esos intervalos de tiempo que son definidos con medidas de resultado clínicamente significativas como hipotensión lesión renal necesidad de aumentar esa terapia de manejo duración de estancia hospitalaria y mortalidad hacen falta pues estudios cierto que tengan mejores mejor calidad pues metodológica también hace falta estudios mucho más grandes que utilicen pues protocolos prospectivos aleatorizados que también ayuden a aclarar si esas dosis altas de nitratos pueden generar un efecto clínico rápido en estos pacientes pues con insuficiencia cardíaca aguda y también consideran de que faltan desarrollar herramientas de estratificación para evaluar ese riesgo de insuficiencia cardíaca aguda que prediga con éxito los resultados clínicamente importantes y que se puede aplicar fácilmente ya sea pues de manera prospectiva y sistemática a todos los pacientes que lleguen al servicio de urgencias ahora ya para dar pues como mi conclusión final antes de continuar con la discusión cuando yo revisé como tal este artículo pues digamos que me pareció muy interesante pues el nombre el título precisamente porque es en el servicio de urgencias pero digamos que no no resuelve muchas inquietudes pues en estos pacientes las vías existen ya sabemos que hace poco salió pues también vías de insuficiencia cardíaca son muchas cosas esto ya está pues estudiado de mil maneras pero que me parece importante eso pues de que a pesar de que existan esas guías que manejen estos pacientes desde el ámbito ya pues hospitalario de un ambiente más controlado pues nosotros esto es lo que tenemos en urgencias y realmente pues en la práctica diaria pues eso es lo que llega al servicio de urgencias y esto es lo que nosotros tenemos que definir si el paciente tiene sospecha clínica inicial le voy a hacer una ecografía para mirar si está pues una ecografía pulmonar para ver si está congestionado o no inicio terapia depletiva inicial si el paciente es hipertenso o bueno es paciente seleccionado para definir el uso de nitrato o no y ya pase pues a la unidad de cuidado intermedio unidad de hospitalización bueno como así se define dependiendo de cada contexto entonces eso fue pues como lo que me pareció importante y por eso quise traerlo pues aquí a colación más que hablar como tal pues del manejo de la falla cardíaca que creo que ya ya se ha hablado pues ampliamente acá pues en el en el en todos estos en todas estas revisiones eso era pues lo que les traía para hoy que va a tener algún comentario inquietud o a la discusión muchísimas gracias y y y y y y